Han presentado a la Asamblea un proyecto de ley llamado Crecer Juntos, con el que dicen quieren proteger a nuestras niñas. Y eso pretenden lograrlo con artículos como el 33, en donde proponen claramente fomentar relaciones sexuales respetuosas entre la niñez y la adolescencia. Si no fuese trágico parecería una mala broma, pero no lo es. Inspirados en la agenda globalista, los expertos detrás de este proyecto quieren transformar al gobierno en la celestina de nuestras niñez. O, dicho de otro modo, quieren que el Estado sea el amigote de nuestros hijos. O que nuestros funcionarios públicos sean las malas compañías de nuestros hijos y nietos, como si no tuviesen ya suficientes. No es una mala broma, amigos. Quieren además que los diputados aprueben a toda prisa el proyecto. Esto impediría que en el proceso de consulta participen las agrupaciones orgánicas de padres de familia y educadores salvadoreños que sí trabajan realmente para defender y educar sanamente a la niñez salvadoreña. Pero es que los expertos pagados por el globalismo, autores de este proyecto, quieren que se ignore su opinión. Solo quieren escuchar a las agencias extranjeras que los inspiraron, como el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, la UNICEF y unas cuantas instituciones gubernamentales. Los padres de familia, las comunidades educativas y fundaciones deben unirse y reaccionar con firmeza, pues con este proyecto quieren acabar con el derecho prioritario de los padres sobre la educación de sus hijos. Quieren también eliminar de los programas y servicios educativos la garantía del respeto a la vida humana desde la concepción. O sea, promover el aborto como supuesto derecho a la salud. Estas ocurrencias destructoras de nuestros principios morales quieren que se aprueben a escondidas del pueblo salvadoreño. Esta antiética y perversa estrategia debe ser rechazada por la Asamblea Legislativa. Nuestros legisladores no deben meterse a la carrera de escondidas y sin consultar a los padres de familia y educadores a ampliar el intervencionismo del Estado en la esfera privada llevándose de encuentro los principios morales constitutivos de la familia tradicional salvadoreña. salvadoreños, por la vida, la familia, la patria y por la salud emocional, intelectual y moral de nuestra niñez, ¡unámonos!